Vamos hijo mío, agárrense Oh, niños comiendo helado, que rico, voy para allá Toma el helado, agarra tu hermanita bien, oí ¡Traes helado! ¿Quién eres? ¿Sientes el poder del clavo? ¡Aaah! ¡Por Dios mío! Ay, que rico mi helado, sabe a mucho chocolate Ay, traes helado niñita ¡Traes, la voy a allá, Kuleman! ¡Kuleman, Kuleman! ¡Me robó, villanoman! ¡Mérame, qué sucede! ¡Me robaron, villanoman! Calma, vamos a buscarlo ¡Kuleman, mira allá, villanoman! ¡Caminose mi helado! ¡Villanoman, entrégame el helado! ¡Aaah! ¡Kuleman, que me va a quitar mi helado! ¡Pues toma! ¡Aaah! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Malhechor! ¡Nadie se mete con las niñas de pueblo! ¡No! 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 ¡No!